Tenía que llegar a la alcaldía a una mujer para que te llegue a realizar nuestro sueño. Gracias, señora alcaldesa. Esta noche, quiero compartir con ustedes un poema que le escribí a una mujer, a una madre, como tantas madres que vieron partir a sus hijos al exterior. Señor, con ustedes te entrego mi madre. Cae lentamente la tarde en su calidez vencida, camino de mi tierra, bordeado de amarillenta grama que a mis pies tropieza. Allá, a lo lejos, el cielo, amasijándose entre rojizo y naranja, está dibujando paisajes que nunca olvidé. Cual ave de esprar, a mi mente llega, que al poroto de pensamientos, tratando de escapar de su prisión cautiva. Esta emoción, antes no la he sentido y se está apoderando lentamente de mí. Esta voluntad tampoco es mía. ¿Qué fuerza es esta que me atrae? Que aquí estoy, sin comprender este camino. Y así he llegado a tu puerta, oh límites sagrados. Lentamente se abre en un crujir herido. Un rostro extraño, tras la puerta asoma. No disimuló su quebranto, más brota cual rocío en llanto, pocas lágrimas quedadas. Ven, me dijo, todavía la puedes alcanzar. Del brazo me condujo al hecho, que entre sábanas blancas, se confundía frágil un cuerpo de mujer. Distinto, qué distinto al del ayer. Sus ojos, olvidaron el ritmo. Es leve su sonrisa, más es un gesto manso, en aras del dolor. Sus labios, tienen el color marchito, del último beso que me dio, de todos los besos que reservó. Y al abrir su boca, deja escapar una estela de bendiciones. Y me dijo en un susurro, palabras que se merecieron mi alma. Ven, hijo mío, que mi vida ya se va. Estaba ahí mi madre, que por ser ingrata, tan sola la he dejada. La tomé en mis brazos, la estreché en mi pecho, la llené de besos y caricias. Solo cansaba ella, cual tierna niña, se abandonó en mí. Al fin, escuchar me deja su voz. tierna y serena. Una caricia tuya, una caricia tuya, borrado toda queja. Ahora, en paz me alejo, feliz al más allá. Un silencio eterno, cubrió su cuerpo, cubrió su cuerpo, en lo mi sangre. Mamá, mamá, despierta mamá. No, no te vayas todavía sin antes escuchar mi pena. Aquí mismo, aquí mismo y de rodillas, antes Dios que tú amaste. yo te imploro, me perdones. Ya que vale este llanto, si el lamento ya no escuchas. sé, sé que darte ni di cuenta que no pude valorar lo bello que tenía. Perdón, perdón, oh Padre Santo, por olvidarme de ella. Aquí, aquí te entrego a mi madre, cobíjala con tu amor, con ese amor que le negué un día. Gracias.